Gracias por quedarse con nosotros. Esto es el día del juicio y vamos a darle a usted elementos para que en el momento en que esté frente a la decisión, tome usted un buen juicio. Y le platicaba qué hace, qué pasa con la relación entre el Estado y la iniciativa privada. Y déjeme empezar con Carlos Flores, director de Corazón Capital. ¿Cómo ha sido la relación? ¿Ustedes han tenido alguna relación con los gobiernos actuales? Muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel, Pepe, Alberto. Un gusto compartir el espacio. Yo diría, desde la experiencia de Corazón Capital, somos una organización que tiene un propósito donde trabajamos por una agenda, en especial dentro de la Ciudad de México. Entonces, desde donde podemos hablar es de la relación que sostuvimos durante algunos años, casi cinco, con la exjefa de gobierno y hoy candidata a la presidencia de la República, la señora Claudia Sheinbaum Pardo. Y hay una experiencia que a mí me parece muy enriquecedora del proceso de relacionamiento con las nuevas autoridades. Nadie duda, nadie puede poner en tela de juicio que 2018 fue un parteaguas y un cambio muy importante en las relaciones, no solamente del gobierno con los empresarios, sino del gobierno con la sociedad. Y partiendo de ello, hubo un aprendizaje, una lección muy importante allí. Los empresarios que estaban o que integran Corazón Capital, estábamos pensando en cómo hacer para que esta ciudad esté mejor. Sabemos que hacia la ciudad le iba bien, le iba bien o le iría bien también al país. La ciudad constituye más o menos el 17% del Producto Interno Bruto a nivel nacional, es decir, tiene un aporte muy significativo. Y quiero decir que no fue sencillo, no fue una ruta del todo fácil, pero fue una ruta muy afortunada, sostenida en un pilar que es la confianza. Ir construyendo un plan de inversión que nos tardó más o menos un año en poder presentar juntos el gobierno y el empresariado, especialmente dedicado a temas de la ciudad, nos costó más o menos un año en ese proceso. Y digo que sostenido en la confianza, esta que se construye micra a micra y que se derrumba en un tris, que es muy fácil, digamos, echar abajo esfuerzos por la borda, creo que valió mucho la pena, porque ello nos permitió encontrarnos a un gobierno que poco a poco escuchaba, recibía las inquietudes del empresariado y terminamos en un acuerdo en donde dijimos la iniciativa privada puede identificar varios sectores que ayuden a que esta ciudad esté mejor, no los sectores tradicionales, no los más típicos, sin duda aquí tienes a un par de empresarios del sector de la construcción, son un sostén, son un pilar de la economía de la capital del país, igual que el turismo, pero dijimos hay que ir por más sectores, por más rubros, por más elementos, digamos, que detonen la economía de la ciudad y al identificarlos coincidimos con el gobierno en cuatro reglas de orden básico, en una relación pública-privada. Primero, pues sin mejora regulatoria, sin hacer más eficiente la regulación, los trámites, que es la gestión burocrática, es muy difícil atraer buenas y mejores inversiones para cualquier ciudad en México o en el mundo. Segundo, dijimos creo que vale la pena esforzarnos por colocar la certeza jurídica, que se respeten los contratos, que se respete la propiedad de una forma muy importante. Luego dijimos, creemos que el gobierno es puntal del sector económico si sabe hacia dónde van las inversiones en infraestructura y ahí hubo otra grata coincidencia, puedes no estar de acuerdo con muchas de las cosas que disponen los gobiernos desde la iniciativa privada, pero si encamina la infraestructura para un propósito que es que la ciudad tenga un desarrollo, que haya prosperidad, que se genere bienestar y que esa infraestructura sirva para atraer inversión, magnífico. Eso ocurrió también. Y un cuarto pilar, un elemento cardinal que le corresponde también al gobierno es asegurar la gobernabilidad, que la ciudad esté en paz, que tenga elementos en donde esta ciudad y su metrópoli puedan convivirse, se puedan garantizar condiciones en donde la inversión caiga bien colocada, se generen empleos y podamos sostener ese buen relacionamiento. Entonces, sobre esos cuatro elementos, Miguel Ángel, creo que descansó un propósito del empresariado en la ciudad que tenía que ver con la construcción de confianza. Es decir, había un nuevo arreglo, un nuevo acuerdo, nuevos gobiernos, todos distintos, y entonces valía mucho la pena ir colocando ese proceso paulatino, gradual, progresivo, lento, sostenido en la confianza. Y eso nos llevó a esa experiencia para tener ese primer plan de inversión en marzo de 2020, unos días, unas semanas antes de irnos al primer confinamiento por la emergencia sanitaria, por el COVID, pero creo que es una lección muy importante. Y creo que eso aprendimos desde el sector privado y desde el sector público también. Una nueva forma de entendernos en donde el gobierno fija prioridades, los empresarios podemos coincidir o no con una visión, pero ahí donde hay coincidencias sobre estos cuatro ejes, creo que hubo un buen acuerdo y una buena oportunidad y posibilidad para la ciudad. Cuestión importante, respeto, del que nos hablaba Carlos, a ver, respeto del gobierno hacia el empresario, del empresario hacia el gobierno, como punto fundamental para poder tener acuerdos. Alberto, ¿lo sentiste así? Sí, fíjate que desde la trinchera del turismo en la ciudad, déjame darte nada más un par de datos antes de llegar a eso, el turismo representa el 15% del empleo de la ciudad. Por cada cuarto hotelero se necesitan entre dos a tres empleos directos. Y estos empleos son sobre todo para mujeres y jóvenes. Es el sector que más, de los sectores más incluyentes de los sectores económicos que hay en esta ciudad. Por otro lado, representa el 10% del PIB. Y este respeto del que hablas es fundamental para que el sector turístico pueda caminar. Somos la cara hacia el mundo. La Ciudad de México ha sido en los últimos cinco años, constantemente ha estado dentro del top cinco de las ciudades más visitadas y con mayores ratings en el mundo. Y esto es dado este respeto a la seguridad que se respira en la ciudad. Quiero regresar a lo que preguntabas inicialmente, de qué relación hay con el gobierno, cómo lo sentiste de inicio. Pues de inicio en el sector turístico teníamos un poco de miedo, esa es la realidad. No nos gustó el tema de que no se iba a promocionar, se cerraron ciertas agencias de gobierno en donde se iba a promocionar el turismo. Y hoy te puedo decir, casi seis años después, que fue todo lo contrario. La Ciudad de México es de las ciudades más visitadas del mundo. Los eventos que se promueven en esta ciudad para que vengan los turistas, cada fin de semana tenemos algo nuevo y algo atractivo. Somos la ciudad con más museos del mundo. Se respira un ambiente con este gobierno que no nos hubiéramos imaginado hace seis años. Es la realidad. Es decir, no fue traba el gobierno. De ninguna manera. Pepe, no obstante, el sector de la construcción ha tenido problemas, no solamente problemas con la gente que no quiere que se construya más, sino con muchos políticos que se han pasado de la raya y han hecho de la construcción una forma de corrupción, para decirlo con todas sus palabras. Pero ustedes, tú en tu empresa, ¿sentiste al gobierno como un aliado para tratar de desarrollar? Indudablemente, yo te diría, Miguel Ángel, que muchos de los problemas que vivimos en ciudades importantes de este país, en términos de vivienda e infraestructura, no son problemas ajenos a otros países. Los mismos problemas que vivimos en términos de falta de vivienda en ciudades como la Ciudad de México son los problemas que se viven en Barcelona, son los problemas que se viven en Nueva York, son los problemas que se viven en París. Porque las ciudades grandes, conforme han crecido, generan una dinámica de muchos intereses. Los vecinos que ya viven dicen, oye, si se construye más vivienda, voy a perder servicios que hoy tengo por esa nueva vivienda, o va a haber menos movilidad, o va a haber más dificultades. Y es una dinámica muy compleja de relacionamiento entre la ciudadanía, y yo no solamente te diría los gobiernos estatales o el gobierno de la Ciudad de México, también los gobiernos locales. Sin embargo, cada vez más nos damos cuenta todos, tanto de la iniciativa privada como del gobierno, que se necesita infraestructura y se necesita vivienda para que las personas vivan mejor en las ciudades. Y sobre todo que se necesita más vivienda asequible. Me parece que parte de lo que a veces nos ha faltado, y creo que parte de lo que ha ocurrido estos últimos seis años puede sentar las bases para ello, es una planeación de largo plazo. Porque muchas de nuestras ciudades las hemos concebido proyecto por proyecto, y lo que se tiene que hacer es ir negociando cada edificio con las licencias o los usos de suelo que se tienen para cada edificio, en vez de decir, a ver, sentémonos a planear qué ciudad queremos tener en los próximos 20 o 30 años y cómo la construimos. Y ahora que te platicaba, Carlos, de los esfuerzos que se hicieron en Corazón Capital, se hizo todo un plan de inversiones, que era un plan a 20 años para la Ciudad de México. Luego nos cayó la pandemia y dijimos, bueno, pues ahora hay que empujar un plan de reactivación económica. Y parte de ese plan para reactivar la economía tuvo que ver con dos frentes específicos. Uno, para detonar construcciones de manera mucho más ágil, en donde el gobierno de la ciudad se puso las pilas y dijo, a ver, no podemos esperar a que se detonen varias construcciones y desarrollos inmobiliarios, dos años o tres años, a que se obtengan todos los permisos y trámites. Tenemos que buscar un fast track. Y se generó un proceso de fast track para que varios edificios que hoy se construyen en diferentes corredores de la ciudad se hayan podido detonar más rápidamente. Y la otra es que se buscó establecer una política para construir vivienda asequible. Que la vivienda asequible es lo más necesario. Una persona que tiene un ingreso de dos o tres salarios mínimos no puede vivir en la Ciudad de México y se tiene que abaratar el costo de la vivienda en conjunto trabajando el gobierno con la iniciativa privada. Y yo a lo que me enfrenté en la Ciudad de México es saber a un gobierno a nivel central que le entendió perfectamente al problema de la vivienda y que buscó dar pasos para echar a andar un plan de largo plazo para que haya más vivienda y para que haya una ciudad más ordenada y más organizada. Evidentemente seis años no alcanzan para mucho de eso. Se necesitan sentar las bases y sentar reglas claras. ¿Qué es lo que los empresarios buscamos? Los empresarios buscamos que el gobierno como eje rector nos diga, a ver, ya hicimos una planeación tomando en cuenta la ciudadanía, tomando en cuenta a la academia, tomando en cuenta a los expertos. Y aquí sí se puede construir y aquí no se puede construir. Y aquí sí hay agua y aquí no hay agua. Y en este polo vamos a generar industria y en este otro polo vamos a generar oficinas. Y con eso ya tenemos los empresarios las reglas claras para saber a dónde entrarle. Y me parece que se ha avanzado mucho en ese sentido de tener una planeación de largo plazo y un eje rector que nos permita tener reglas claras para la ciudad y para el empresariado. Eso parece muy bien, ibílico. ¿Encontraste oídos para eso en el gobierno de Claudia Sheinbaum, el que acaba de terminar? Sin duda, trabajamos muy de la mano con el gobierno de la ciudad, con el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Pero y qué pasa con la polarización esta de la que tanto se habla de cómo somos enemigos? Porque no se habla de cómo somos amigos, sino de cómo somos enemigos, cómo me insultas, cómo te insulto, cómo te tiro, cómo me tiras. Yo creo que es muy fácil polarizar. Tú estando en los medios, pues ahora sí que tienes mucho más expertise que yo en cómo al final lo que se ve en el público y lo que se ve en los medios es mucho más una polarización que no refleja lo que se trabaja para sumar. Y yo lo que vi en el gobierno estos últimos seis años y lo que me ha tocado ver a mí, no me tocó vivir en las épocas de Echeverría, pero lo que me ha tocado ver a mí es un empresariado que cada vez más busca trabajar de la mano con el gobierno para así generar impacto económico, para así generar rendimientos económicos, pero de la mano de un compromiso social. Y yo veo que organizaciones como Corazón Capital, cámaras empresariales como la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la Canaco, la Concamín, lo que buscan es cómo se acercan con el gobierno para sumar y para trabajar en un frente común. Evidentemente con el gobierno poniéndonos un eje rector y un plan de hacia dónde tenemos que impulsar la economía y hacia dónde tenemos que impulsar las inversiones. Carlos, ¿tú sentiste esa polarización de la que tanto se habla? Digo yo que... Te hicieron brillar los cuchillos. Digo yo que hay una polarización política indiscutible. Es decir, sí hay una ciudadanía cada vez más politizada y sí hay una ciudadanía, digamos, que vive, pues digamos, conjunto de ideologías, de pensamiento, de forma de ver las cosas, distinta. Sin embargo, lo que yo encontré allí, primero era, casi lo podría resumir, como en un partido lleno de incertidumbre. Es decir, cómo es el empresariado, cómo funciona el gobierno, cómo empiezas a tejer esos primeros puentes de una relación que no existía. Hay que decirlo con sus letras, eso no estaba puesto. Y frente a esa incertidumbre, quizá más que miedo, como dijo Alberto, esa incertidumbre siempre genera mucho nerviosismo y muchas dudas de cómo va a funcionar el gobierno, si va a haber oportunidades para tener un buen plan en donde el gobierno como eje coloque la ruta de largo plazo y los empresarios puedan encontrar allí oportunidades. Y creo que lo logramos. Y hay un ejemplo bien importante, muy exitoso en la Ciudad de México. Cuando en 2020 dijimos, hay que apostarle por las industrias creativas, todo el mundo volteaba y decía, pero ¿qué les pasa? ¿Cómo están viendo en un sector la animación digital, las producciones, las filmaciones? ¿Sabes cuántas filmaciones hay hoy, cinco años después, en la Ciudad de México, año con año? Casi mil. Las productoras norteamericanas, a lo mejor nos ayudó un poquito la huelga en los Estados Unidos, pero de eso se beneficia México también. Y esta capital en particular, logró que hoy esas mil filmaciones ya no sean casas que vienen productoras de Estados Unidos y algunas otras partes del mundo a la ciudad, sino que ya estén asentadas aquí. ¿Qué encontraron para venir? Primero, una ciudad fantástica, instagrameable, por donde la veas, por donde te pares, pero muy respetuosa de quien viene con el mejor de los ánimos a depositar una inversión y oportunidades de empleo a la ciudad. Dos, reglas del juego prácticamente claras para que se puedan desarrollar. Y tres, esas oportunidades que están allí y hoy ese sector está creciendo de una forma increíblemente positiva, ojalá que ocurra para muchas personas del país, pero para bien de la ciudad así fue. Y entonces, cerrando tu pregunta, más que polarización había incertidumbre de ambos lados. Vuelvo a mi punto que para mí es centrar en la construcción de relaciones la confianza. Eso no se construye de un día a otro, eso se gana poco a poco, a veces no se logra, pero si esa confianza está dada, el acuerdo fue y el entendimiento fue, no como cuchillo en mantequilla, pero una cosa razonablemente sencilla. ¿Qué necesitamos del gobierno? Las cuatro cosas que yo dije. ¿Qué necesita el gobierno de la iniciativa privada? Y eso nos permitió, días después del lanzamiento del plan de inversión, encontrar un nuevo camino y una nueva ruta con la emergencia sanitaria. El gobierno no podía solo. Ningún gobierno en ninguna parte del mundo podía hacer frente a esa emergencia sanitaria solo. Y nos llenó de enorme satisfacción ver que la entonces jefa de gobierno convoca al mismo grupo de empresarios a decir, necesitamos ir juntos en esto, vamos a ir viendo en qué, pero hay una emergencia sanitaria, hay mucha incertidumbre alrededor de esto, y necesitamos ir primero cuidando la salud, pero reactivando la economía de la ciudad. Y ese proceso nos llevó otros tres años en adelante. Entonces, yo lo resumiría de esa manera. Y Alberto, ¿tú no sentiste el peso de la guillotina del gobierno? Realmente, cuando inició el gobierno, tenían todo un tema de limpiar lo que estaba mal. Corruptos, habían corruptos, ¿no? Y lo único que sentimos en el inicio fue que nos juzgaban a todos con la misma vara. Y eso sí se nos hizo un poco injusto. Pero una vez que terminaron ese proceso de, digamos, de limpieza de la corrupción, se pusieron a trabajar y hemos trabajado muy bien. Acuerdo. Acuerdo. Bien. Ha oído usted una parte muy importante de este tejido político, diría yo, porque a final de cuentas son acuerdos con los que se puede marchar en la ciudad para tener, desde luego, una mejor vida. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con nuestros invitados para seguir platicando de esto, de la relación del empresario con el gobierno y del crecimiento de la ciudad y de nuestro país con el horizonte que nos dan las nuevas elecciones. Hay algo que pasa en esto de la construcción, en el reglón de la construcción, que tiene que ver con los gobiernos, con el gobierno general de la Ciudad de México y con los gobiernos locales. El fenómeno que nos ha llamado más la atención es lo que sucedió en Benito Juárez, en Coyoacán, y seguramente en otros lados que no han quedado al descubierto, pero que han trabajado sobre el mismo tema. Y esto seguramente le ha pegado a la construcción. A mí me gustaría mucho, Pepe, que me dijeras, que nos dijeras, esto del cártel inmobiliario, qué tanto ha afectado a ustedes, a los constructores que no están en ese tenor, pero además, qué ha pasado con los gobiernos, en este caso el de Benito Juárez. Pero hay otros que tampoco quieren, ni por una ni por otra, que haya construcción para tratarse de ganar algunos votos en las elecciones que siguen. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Qué es lo que han visto ustedes? A ver, una ciudad que no se renueva, una ciudad que no se regenera, que no está en constante evolución, es una ciudad que deja de proveerle oportunidades a las personas que están casándose, que están formando familias, que están teniendo nuevas oportunidades económicas. Y algo que nos ha pasado mucho en la Ciudad de México y en otras ciudades, es que a pesar de los esfuerzos de coordinación a nivel central, en el gobierno de la Ciudad de México, me consta que la doctora Claudia Sheinbaum buscó impulsar el desarrollo de vivienda, buscó impulsar el desarrollo inmobiliario con orden y asegurándose de que se haga sin corrupción y de manera ordenada. Luego, cuando aterricen los gobiernos locales y derivado de una sobre regulación, acaba habiendo corrupción y acaba habiendo menos inversión de la que podría haber, derivado de que esos mismos gobiernos locales tienen prioridades distintas. No faltan los gobiernos locales, me refiero a alcaldes, jefes delegacionales, como les llamaban antes, que le prometen a su ciudadanía que no va a haber construcciones. Y les dicen, no va a haber construcciones porque les queremos evitar a ustedes el problema de que haya mayores retos de movilidad o de que haya falta de agua o de que haya ruido y polvo. ¿Y la gente de esa alcaldía dónde va a vivir? Los jóvenes que se casan, que sus padres viven en esa alcaldía, ¿dónde van a vivir? Entonces, claro que no se vale construir fuera de las reglas, claro que no se vale construir si no se construye con el orden que se tiene que construir, pero si se construye con orden y se construye dentro de las reglas y se construye además en un diálogo con la ciudadanía, que nosotros y muchos empresarios sé que lo que hacen es que antes de comprar cualquier terreno nos acercamos con los vecinos a dialogar y a decirles, miren, estamos viendo para comprar este terreno, se puede construir tanto, no vamos a construir ni un metro de más y por cierto, podemos hacer medidas de mitigación para mejorar la red de agua, la red de drenaje, para construir un parque enfrente, nosotros hemos construido más de 50 parques en la Ciudad de México y entonces mejoras el entorno, si se hacen las cosas así vale la pena hacerlas, porque además si se construye vivienda cerca del metro uno reduce la movilidad, permite que las familias en vez de usar el auto o el transporte público que no es el metro, porque vienen de muy lejos, viven al lado del metro, se mueven menos, hay menos movilidad, hay menos uso de servicios de la ciudad, porque si no, la ciudad tiene que seguir construyendo tuberías y tuberías hacia afuera y se ordena la ciudad, entonces, si nos pasa que a veces hay gobiernos delegacionales, alcaldías, que dicen, no queremos desarrollo y que no puede uno salir de ahí para buscar el, cómo sí se hace desarrollo ordenado para el largo plazo, y también nos pasa que hay gobiernos corruptos y gobiernos que no hacen las cosas de manera transparente y que pagamos justos por pecadores, al punto en el que hoy muchos de los empresarios inmobiliarios que hacemos nuestro trabajo de manera transparente, que buscamos hacerlo en colaboración con la ciudadanía, nos volvemos parte de un cartel, entonces, indudablemente que cuando hay corrupción hay que perseguirla, indudablemente que ha habido muchos gobiernos locales que no han sido transparentes y que deben de ser perseguidos quienes no hayan actuado con transparencia y quienes hayan actuado con corrupción, por el otro lado, también necesitamos trabajar para que los gobiernos locales vean un plan de largo plazo en el cual no solamente se trata de hacer promesas de corto plazo a su ciudadanía o a algunos miembros de sus votantes, sino más bien a perseguir un plan de largo plazo que funcione para todos en donde haya vivienda, en donde haya transporte público, en donde haya infraestructura, en donde todos tengamos la calidad de vida que buscamos en esta ciudad que además, dicho sea de paso, es una ciudad que no le da la misma calidad de vida a todos y que tiene que ser una ciudad más equilibrada y para eso se necesita más vivienda asequible y me parece que de la mano de eso necesitamos trabajar y el último gobierno dio algunos pasos en ese sentido, pero se necesita continuar el trabajo en digitalizar los trámites y en desregular lo que está sobre regulado. Tenemos trámites en la Ciudad de México como un trámite que se llama alineamiento y número oficial, que básicamente es que el gobierno de la ciudad te marque los linderos de tu terreno y te dé el número oficial del terreno que tienes, que eso ya está digitalizado, pero tienes que ir a pedirlo a las alcaldías, te toma seis o nueve meses en el caso de algunas alcaldías y en el Inter no puedes avanzar. Entonces, sería extraordinario que se digitalicen los trámites incluso que hay una ventanilla única, que si yo soy un privado y quiero hacer un proyecto, ingreso todo mi expediente a una ventanilla y ya dentro del gobierno que se encarguen de obtener los diferentes trámites que el mismo gobierno otorga, reducimos el contacto entre la ciudadanía y el empresariado y el gobierno y logramos que haya menos corrupción, que haya más transparencia, que haya menos puntos de contacto y que también los proyectos que valen la pena para la ciudad y están dentro del marco regulatorio caminen de una forma más ágil. Carlos, de pronto dos caras de la misma moneda, ¿no? unos gobiernos que no quieren que exista mayor o que utilizan demagógicamente, creo yo, la cuestión de la creación de la vivienda para tratar de atraer votantes a sus ideas, a su trabajo y la otra, los gobiernos permisivos, entre comillas, que lo que buscan es hacer negocio con los constructores. ¿Esto cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo lo han detectado? ¿Cómo lo sienten? Hay casos, digamos, en ambos lados de la moneda, como dices, pero creo que una ciudad en la que no hay grúas visibles por todos lados es un síntoma y es una señal, digamos, de un estancamiento económico. Es decir, que tú no veas que la ciudad se está reconstruyendo, son, digamos, sistemas muy vivos. Cuando uno va a una ciudad donde ve una grúa, dos grúas, tres, un montón, sabe que ahí se están renovando y que hay oportunidades, sí, de inversión y de empleo, pero también de una forma de vida distinta para la sociedad. A veces la tristeza cuando en las ciudades mexicanas no ves una sola pluma, no ves una sola grúa, un solo trascabo, ¿no? y sabes que está parado y que está detenido ese sector. Y en ciudades donde hay colonias, barrios, pueblos, populares, por ejemplo, la Ciudad de México, para nadie debe ser secreto que uno va a zonas populares, ve casas de un piso y quedan volando siempre las varillas, ¿no? Para mí eso es un síntoma de que hay muy poca oportunidad para que haya familias que alberguen la esperanza de una vivienda nueva y están esperando ver ahí viene el hijo siguiente y el piso que le toca es el que dejan esas varillas. Esos dos síntomas muy visibles en nuestra ciudad te retratan esa falta de oportunidad o esa falta de visión para tener un sector de inmobiliario, de la construcción en muchas mejores condiciones de desarrollo. Y no hay duda que hay quien ha abusado, digamos, me tocó en algún momento ser parte de la administración local en la ciudad y teníamos casos donde había edificios que tenían uno, dos pisos adicionales y era realmente muy penoso saber en el gobierno previo. Me tocó participar del gobierno anterior desde la Secretaría de Gobierno y entonces yo decía oye, hay un par de niveles ahí y uno tenía un dilema entre se generó riqueza se generó un valor muy importante para la economía de la ciudad pero no se hizo sobre la base de reglas que se debieron haber cumplido y como esos casos no fueron pocos los que me acuerdo haber registrado en algunos había una política que a poco les gustaba pero la hoy senadora Patricia Mercado salía con un mazo se iba con una cuadrilla y le iba a dar de mazazos a los pisos extras un poco para derribar eso que no era legal creo que con este se endureció mucho la pierna a veces incluso creo que hasta se excedió ese frenón digamos al sector inmobiliario muy al comienzo como para hacer un diagnóstico decir voy a frenar absolutamente todo luego reactivarlo costó mucho esfuerzo ha costado mucho esfuerzo pero hay de las dos caras de la moneda sigo pensando en mi opinión que si gobiernos y empresarios trabajan por ver más grúas en la ciudad menos varillas en las casas porque saben que hay oportunidad para una vivienda asequible sí pero posible para un tipo de población que hoy estamos dejando que se nos vaya a muchos jóvenes difícil que alguien abajo de 30 años pueda tener una posibilidad de que una vivienda hoy en zonas céntricas de la ciudad y como te dijo Pepe donde cuides el entorno del desarrollo urbano donde haya movilidad menos espacio para los coches donde la gente se pueda conectar más fácilmente estos barrios mejoren creo que estaremos mejor y me llama mucho la atención Alberto pensar en qué tanto ha perjudicado a ustedes esto de los gobiernos corruptos o con acuerdos ilegales para la construcción muchísimo la realidad es que por algunos casos en donde sí se da esto pues nos juzgan a todos de igual manera y se frenan las cosas y hay gobiernos como decía Pepe que dicen pues nada de construcción y lo que genera eso es gentrificación la gentrificación de la ciudad se ha dado por el hecho de que no se puede construir porque lo poquito que sí se construye pues se vende mucho más caro y no hay la oportunidad para la gente para poder comprar esta vivienda asequible tan necesaria otras ciudades del mundo han resuelto este problema de gentrificación justamente dando más permisos de construcción con ciertas reglas con ciertas directrices pero construyendo es como se puede abaratar la vivienda y que todos tengan acceso las ciudades que no la gente que vive en una ciudad céntrica que tiene cultura economía transporte como la ciudad de México está comprobado que ganan 20-25% más que gente que vive fuera que no tiene esas oportunidades y los que se quedan fuera son los jóvenes entonces estamos generando una ciudad gentrificada sin oportunidades y eso no es la democracia la democracia es que todos puedan tener acceso a lo mejor como decía Pepe y la manera de hacerlo es dando las reglas más claras y permitiendo más construcción ¿sabes qué Miguel Ángel? al final los mercados funcionan y ante menos oferta de vivienda la vivienda se vuelve más cara entonces parte de los problemas que tenemos en la ciudad en los costos de los terrenos y en los costos de las viviendas son porque falta vivienda entonces lo que necesitamos es que haya más vivienda bien ordenada en lugares donde hay servicios acompañada de empresarios responsables que hagan infraestructura pero mientras no haya oferta inmobiliaria la oferta inmobiliaria va a ser más cara y los que menos tienen se van a tener que mover a vivir fuera y la oferta inmobiliaria en la ciudad tiene que ser vivienda para para venta para gente que quiere comprar una vivienda también vivienda para renta por ahí Alberto le ha tocado participar en algún proyecto en donde lo que están haciendo es vivienda para renta para que jóvenes que a lo mejor trabajan en el corredor de insurgentes o en el corredor de reforma pero que todavía no quieren comprar una vivienda o no están listos puedan rentar por 12 mil o 15 mil pesos una vivienda cerca de donde trabajan y entonces la pareja a lo mejor cada uno completa 5 o 6 mil pesos se completan para la renta se necesitan esas alternativas se necesita infraestructura urbana que esa también se puede pagar a través de los desarrollos inmobiliarios se necesita infraestructura también productiva industria limpia en diferentes partes de la ciudad como Vallejo Huatlampa que hoy ya son zonas abandonadas y que se puede meter industria limpia industria creativa se necesita parque de oficinas comercios con reglas claras y con orden me parece que esto solo se logra con un diálogo constructivo en el que se construyen acuerdos con todos y ahí hay que sumar a los gobiernos locales hay que sumar a las alcaldías y hay que sumar a los gobiernos locales para que veamos un poco más allá de los próximos tres años o de los próximos seis años y veamos para construir la ciudad que buscamos en los próximos 20 años cuando pienso lo que me estás diciendo digo bueno y que no era y no voy a decir así porque así es que no era el partido de acción nacional un aliado natural del empresario y luego se convirtió en el alacrana en la espalda ¿qué pasó? Mira yo en lo personal me ha tocado trabajar con buenos gobiernos locales y buenos gobernantes en todos los partidos y malos gobernantes también en todos los partidos creo que es una cuestión que tiene que ver más con principios y que tiene que ver más con prioridades pero sobre todo la parte de principios es la parte que yo rescataría y es indudable que cuando vemos que muchos de los gobiernos del PAN de Benito Juárez se cansaron de autorizar pisos de más o de pedir dinero para que haya desarrollos pues fueron gobiernos sin principios y son de los gobiernos que no debemos de tener debemos de buscar gobiernos más transparentes y gente con principios que esté dispuesta a trabajar para el bien de la ciudad en el largo plazo seguir soportando esa idea de corrupción no se les hace cuesta arriba yo creo que no hay que soportar algo que tenga que ver con corrupción creo que en esa decisión y en ese principio del gobierno actual como eje digamos particular de la gestión de esta administración nacional y de los gobiernos locales que son un montón 23 un poquito más entidades federativas creo que en eso estamos de acuerdo yo creo que no hay que oponerse a un principio de esa naturaleza y no podemos ni romper reglas ni violentar el orden constitucional ni dejar digamos que este cáncer permanente de corrupción que ha arrastrado el país durante mucho tiempo continúe yo creo que hay que jugar con las reglas digamos más transparentes posibles donde la reducción le incrementa el costo económicamente hablando al consumidor final es decir si hay que pagar un moche para esto hay que dar un dinero para tal cosa eso cuesta al final del día y eso se traslada en cualquier negocio en cualquier giro y en cualquier industria se traslada en principio al consumidor final yo ahí creo que el presidente lo puso correctamente como no es que no existiera antes pero lo puso como cabeza como insignia digamos de su gobierno y yo creo que ahí debemos comprometernos absolutamente todos porque ese estigma de corrupción nos cuesta a todos y nos pesa a todos que un sector como este es un par de empresarios muy importante del sector de la construcción donde esa insignia ese sello ¿no? tatuado en la frente de que hay un sector que es absolutamente corrupto yo creo que no me recuerda una película muy viejita de se llamaba Cérpico una película de 1973 y decía Cérpico era un policía de Nueva York y en una de las intervenciones que tiene Cérpico era oye hay 10% de policías absolutamente corruptos otro 10% absolutamente honestos pero hay un 80% que quisiera ser honesto solo que hay un montón de elementos que no los dejan avanzar para estar del lado correcto en esos principios a mi me gustaría ver un poco los sectores económicos así si hay algunos que son absolutamente de un lado de la moneda hay otro extremo absolutamente honesto pero el grueso quieren estar del lado correcto de la historia y del lado correcto de los principios y me gustaría pensar en ello para un país que alberga la prosperidad y el bienestar de la ciudadanía Alberto sacrificar la honestidad para lograr las ganancias jamás no 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 lo primero es los principios nosotros somos una empresa familiar Pepe conocías a mi abuelo y nos inculcó su frase era primero está mi nombre que mi dinero entonces jamás bien lo que usted ha escuchado es la radiografía que hacen los empresarios de la construcción sobre lo que sucede en las calles de México sobre lo que se propone para el futuro de nuestra ciudad de esto vamos a continuar hablando ahora con la perspectiva de que va a suceder a partir del 3 de junio de esto vamos a seguir charlando bien gracias por quedarse con nosotros aquí en el día del juicio de veras le agradezco que esté ahora en estos días en estos momentos pegada al televisor y escuchando esto siendo testigo de esto que nos están platicando nuestros invitados y que nos descubren muchísimas cosas muchas más de las que de pronto creíamos de las que están ahí en los periódicos en la boca de mucha gente esto que es la entraña del camino de regenerar nuestra ciudad pero también de hacer los acuerdos políticos que nos lo permitan y yo quisiera iniciar este bloque con una pregunta Alberto ¿cómo ves el futuro de nuestra ciudad de nuestro país ahora que están las elecciones ya encima? yo veo una ciudad muy consolidada el día de hoy veo una ciudad que tiene una cantidad de oportunidades para toda la gente que vive aquí enormes y una ciudad con muchos retos también creo que hemos platicado temas de regularizar de tener vivienda asequible de dar más oportunidades pero las bases las tenemos para ser una de las mejores ciudades del mundo en cualquier ámbito cultural económico social la realidad es que yo veo una ciudad que sea quien sea quien la gobierne está lista para ser bollante como lo ha sido lista para que sea quien la gobierne nos dice Alberto y yo te digo no será muy difícil si se divide el congreso lograr gobernabilidad para cosas tan importantes por ejemplo como la construcción como el desarrollo de la ciudad en general yo creo que gane quien gane por fortuna habrá una mujer presidenta ese cambio debe generar un cambio de conciencia de una revolución importante en el pensamiento de quien llegue a implementar un nuevo sello en la gestión en la administración y este país que por fortuna no es monolítico sino plural muy diverso creo que va a haber en esa representación congresual una oportunidad también para entender los retos de la nueva gobernabilidad democrática hay digamos corrientes pues digamos de pensamiento política que indican o dicen oye pues mejor si lo hacemos todo teniendo mayorías pero este país lleva más o menos tres décadas con gobiernos divididos no logrando del todo mayorías calificadas y creo que el reto más importante de quien llegue a ocupar la silla presidencial el próximo y sepamos el próximo 2 de junio va a ser cómo acordar y cómo tratar digamos esa gobernabilidad democrática con un congreso que quizá no sea mayoritario en términos digamos de una mayoría calificada creo que ese ingrediente va a volver a poner en el centro la política política y si eso ocurre creo que será una enorme oportunidad también para trazar nuevos acuerdos posibles sobre la base de la escucha de esto que yo ponía al principio de la escucha y el acuerdo posible en el margen de esto que llamamos gobernabilidad democrática si lo otro se vuelve una mayoría en donde pues hay una decisión y eso se acata y eso se hace porque el congreso es mayoritario bueno estaríamos hablando de otra cosa pero creo que el reto más importante va a estar en formular esos acuerdos y creo que una oportunidad gigante también en esa configuración de los nuevos gobiernos va a tener que ver con el papel de los gobiernos locales hoy Morena tiene 23 estados bajo su gobierno y bajo su mandato yo no sé si ha llegado al punto climático al clímax digamos de su capacidad de ejercer gobiernos locales pero ya aprendieron lo hicieron unos bien otros regular otros no también pero ya hubo un aprendizaje de seis años acumularon un poder muy relevante y yo creo que esos aprendizajes también van a servir mucho esa experiencia acumulada va a servir mucho para que quien gane tenga esa posibilidad digamos de avanzar y de construir un país y oportunidades para la gente de una forma mucho más acelerada que lo que ha ocurrido en esta administración que bueno vino un choque brutal con la emergencia sanitaria se frenó un montón de cosas pero creo que tendremos un mejor o mejores oportunidades después del 2 de junio sin duda Pepe los temores de la iniciativa privada frente al próximo gobierno existen o tú ya sientes que está bien pavimentado el piso no yo yo creo coincido con Alberto yo creo que si bien había no había un diálogo constante previo a 2018 entre el empresariado y el gobierno del presidente López Obrador y quizá en la Ciudad de México con la doctora Claudia Sheinbaum en un inicio había un poco más de incertidumbre en términos de qué va a pasar porque ella señalaba mucha corrupción del lado del empresariado que sí había corrupción pero como comentaba Carlos quizá la corrupción venía de una proporción muy pequeña del empresariado me parece que se pavimentó la mesa que se dejaron las reglas claras evidentemente todavía hay mucho por construir y mucho por sumar me parece que hablando de la Ciudad de México como platicábamos todavía tenemos mucho por construir en términos de en la Ciudad de México en dónde construir en dónde no construir en dónde hay un buen servicio de agua y en dónde no hay un buen servicio de agua para que haya más construcciones qué tipo de construcciones son las que buscamos todavía hay mucho por trabajar en conjunto para definir reglas que nos permitan potenciar la ciudad y el país a donde buscamos pero me parece que hay un diálogo muy constructivo me parece que la mesa está puesta para que ese diálogo continúe y para que trabajemos en conjunto para buscar que nuestro país sea el mejor país con las mejores oportunidades para todos tenemos un extraordinario momento en México está llegando mucha inversión a México vas a las ciudades del norte del país Tijuana Mexicali Ciudad Juárez hacia todo el centro del país en la zona del Bajío Querétaro todo lo que tiene que ver con Guadalajara Ciudad de México está entrando muchísima inversión muchísimo interés de empresarios fondos extranjeros por venir a México porque ven que México va a seguir creciendo que es el principal socio comercial de Estados Unidos que tiene una clase trabajadora sólida que tiene un turismo una clase trabajadora sólida y cada vez más educada que tiene un turismo unos recursos naturales excepcionales vas a zonas turísticas que no dejan de crecer y bueno la Ciudad de México es la principal ciudad turística de nuestro país y todo eso lo podemos capitalizar trabajando juntos en la misma mesa y me parece que las relaciones están forjadas se ha trabajado mucho en común para construir esas relaciones y que sean relaciones no por debajo de la mesa sino sobre la mesa con todos los intereses transparentes y lo que tenemos que hacer es trabajar juntos hasta el 2 puede haber polarización porque así son las elecciones pero va a pasar la elección y los que queden en el Congreso y como quede el Congreso y los que queden en los gobiernos locales y en el gobierno de la ciudad y en el gobierno federal tenemos que ver cómo construimos el país que buscamos y la ciudad que buscamos más allá de nuestras propias ideologías porque en casi todo nos podemos poner de acuerdo ¿no tienes duda del gobierno de Claudia Sheinbaum? en lo absoluto me parece que Claudia Sheinbaum con la experiencia que tuvo en la Ciudad de México con el trabajo que hizo en la Ciudad de México con su preparación académica con la oportunidad que tiene de construir un equipo seguramente dando continuidad en muchas cosas y en otras cosas trabajando para dar un segundo nivel a la transformación como ella lo ha expresado me parece que tiene una oportunidad única ella en nuestro país de ayudarnos a aprovechar las oportunidades de los recursos naturales y de los recursos humanos que nuestro país tiene y sin duda que esa es una oportunidad que viniendo ella de la izquierda pero teniendo la preparación académica que tiene seguramente va a poder ayudar a sumar y a construir en conjunto con todos y tal vez a terminar con esa polarización porque esa polarización que a veces ha habido en el pasado no ayuda a que todos sumemos y todos debemos trabajar para nuestro México Alberto ¿tú sí tienes dudas? No, no tengo dudas trabajamos ya seis años con su gobierno en la Ciudad de México creo que tiene como dice Pepe tiene características que ninguna candidata antes había mostrado ¿no? del lado académico ni qué hablar ¿no? con la trayectoria que tiene pero además ha gobernado entonces tiene los dos mundos sumado a que va a ser puede ser la primera mujer presidenta creo que tiene todos los ingredientes para lograr un México unido y terminar esa polarización Carlos ¿y tú? ¿sí tienes dudas? Yo ninguna yo creo que el liderazgo político siempre es muy importante pero México es mucho más que el liderazgo político de quien representa la expresión del voto popular en las urnas y veo en la doctora Sheinbaum en estos pinceladas de lo que te compartí les compartí acá en la mesa de eso que hicimos juntos veo una oportunidad uno de diálogo genuino duro difícil no podemos estar de acuerdo en todo pero así es el diálogo y así es la vida pública y así es la política eso es natural es consustancial a esos liderazgos políticos relevantes pero sí vi diálogo vi escucha vi acuerdos posibles y vi una visión de una ciudad que podría haber estado mejor que podría haber sido mejor que cuando ella toma ese encargo en 2018 y vi un par de crisis muy relevantes en la ciudad también evidentemente la crisis sanitaria quizá la elección de la iniciativa privada en conjunto con el gobierno más exitosa la tuvo la ciudad y fue el centro City Banamex esa gestión de la pandemia a partir de ese centro hubo mucho trabajo privado mucho trabajo del empresariado pero ese es quizá el símbolo el elemento más visible de cómo se puede trabajar juntos para beneficiar no a un gobierno en particular sino a la ciudadanía que es quien más padecía en aquel momento y vi otra crisis muy importante muy al inicio de la administración se acuerdan que hubo escasez de gasolina y vi una jefa de gobierno decidida dedicada con un trabajo digamos de gestión muy muy importante para lograr que la ciudad lo pasara lo menos peor posible y buscar cómo traer gasolina a través de distintos espacios especialmente a través de los trenes a la ciudad y me quedo con esas estampas que para mí son mucho más inspiradoras de quién es qué puede hacer y qué está dispuesta en términos digamos de la relación con la iniciativa privada me gusta ver más el vaso medio lleno que medio vacío Pepe ¿qué esperas a partir del 3? sentarnos a trabajar muy intensamente con quienes lleguen para seguir construyendo para seguir impulsando el futuro de nuestra ciudad el futuro de nuestro país nuestro país tiene una extraordinaria oportunidad y tenemos que trabajar muy fuerte a partir del día 3 para asegurarnos que cuando llegue el nuevo gobierno haya reglas claras en todos los ámbitos que permitan que haya inversiones que se detonen proyectos estratégicos que se detonen inversiones que además generen mayor bienestar social porque se trata de que las inversiones si generen bienestar económico y desarrollo económico pero de la mano de mayor bienestar social y mayores oportunidades para todos y parte de lo que hemos dialogado en grupos empresariales como Corazón Capital y en otros grupos empresariales es el día 3 tenemos que empezar a trabajar con quienes hayan sido favorecidos en las urnas y ponernos a trabajar en conjunto y yo invito a quienes nos están viendo el día de hoy a que todos salgamos a votar el día 2 votemos por quien votemos cada uno tendrá sus preferencias electorales y es importante que esas preferencias el día 2 las pongamos en nuestra boleta pero que el día 3 con quienes ganen trabajemos para seguir construyendo el México que buscamos en el que todos ciudadanía los congresos los gobiernos locales los gobiernos estatales el gobierno federal y sin duda los empresarios y las organizaciones de la sociedad civil todos somos fundamentales para trabajar con transparencia y con compromiso para que nuestro país le vaya mejor Carlos ¿le darías alguna advertencia al gobierno que viene? Híjole soy muy malo para dar consejos pero digo yo tres cosas otra vez y perdón que haya sido muy insistente en la mesa pero construir confianza arranca desde el día 1 y eso hay que hacerlo todos los días porque se construye reitero micra micra ganar es creo que hay mucha pero ganar ese espacio de confianza y tener una buena interlocución me parece central si eso no se pierde había un buen amigo un exconsultor de una compañía en Estados Unidos que en algún momento en una reunión con la doctora Sheinbaum le dice y le pregunta oiga usted era jefa de gobierno electa oiga usted ya ganó la elección y aquí tiene sentados a un grupo de empresarios cuando haya una emergencia usted va a tener que picar un botón rojo va a tener que decir bueno y cómo hacemos para salir juntos de la emergencia a quién le va a apretar ese botón rojo a eso me refiero a tener un puente de entendimiento un buen diálogo y confianza para saber cuándo hay que apretar esos botones por el bien de este país hay un país hoy y seguirá después del 2 de junio amaneceremos digo yo en la cruda electoral el 3 de junio cada quien levantará sus triques después de esa elección y de esa jornada pero hay un país por el cual hay que planear y hay que hacer un montón de cosas entonces diálogo y confianza me parecen absolutamente fundamentales sin eso no hay oportunidad digamos pues de tender los puentes suficientes para que haya inversiones para que en las emergencias se toque y se apriete el botón rojo y se vuelque el empresariado la sociedad organizada la ciudadanía y sus gobiernos pues a trabajar por aquello que nos toque como embate muchas veces fuerzas naturales etcétera etcétera pero creo que hay otro ingrediente si puedo hacerle de concejal que tiene que ver con la escucha permanente hay que escucharnos a todos a todas las voces este país es plural este país no es monolítico es un país súper diverso y creo que la riqueza del pensamiento de la izquierda también si es que se puede reconstruir una izquierda en un contexto donde la pandemia nos cambió el mundo cambió oye vamos a tener a un Trump encima en la elección próxima a los Estados Unidos se nos puede poner ruda la cosa la relación con los Estados Unidos también a quien llegue a quien gane esa elección y me parece que escuchar a todas esas voces va a ser también muy importante y sería un propósito digo yo debería ser un propósito central de quien llega a encabezar el gobierno de la república Alberto ¿qué fuegos hay que apagar? hay que apagar los fuegos de los prejuicios de las etiquetas de la polarización yo creo que todos somos México todos queremos el bien de México y si vivimos una época con muchas etiquetas que creo que ya estamos listos para darle la vuelta a la página el 2 de junio me genera curiosidad a ver quién va a ganar pero el 3 de junio como decía Pepe me genera emoción por ya empezar a trabajar y creo que si vemos al país como si fuera una empresa digamos en mi papel de empresario las mejores empresas se van a la quiebra por problemas internos no permitamos que le vaya mal a México por problemas internos el mundo hoy no han habido muchos años las condiciones que México tiene por temas de Estados Unidos se pelea con China o por temas de tipo de cambio y fundamentos económicos que tenemos en México están todas las condiciones para que México aproveche y los próximos 6 años se vuelva una potencia no hagamos que por temas internos de etiquetas de prejuicios de polarizaciones tiremos a la basura ese gran momento que tenemos bien estas han sido las palabras de tres tres importantes empresarios tres hombres que viven en la iniciativa privada y su visión sobre lo que nos está pasando y lo que nos puede pasar creo que darles las gracias Alberto a ti Pepe Carlos esto ha sido un encuentro interesante que nos ha abierto mucho los ojos respecto de muchas dudas que se tienen en lo que puede ser nuestro futuro inmediato de la relación entre el Estado y la iniciativa privada así es que gracias por por venir con nosotros y gracias a usted que ha estado aquí en el día del juicio en donde como siempre le recomendamos vaya usted vaya usted a la casilla tome el lápiz y decida por sí mismo solamente piense en algo el futuro del país el futuro de usted mismo soy Miguel Ángel Velásquez y lo espero en la próxima le aseguro que vamos a tener algo interesante hasta luego que nos ha encantado es que nos ha encantado nos ha encantado y que nos ha encantado y vamos aéc ¡Gracias!